Hola chicos, hoy estaremos hablando de OneGas. OneGas se fundó en el 2014. Código de OneGas OGS. Precio de inversión de OGS ahora es de 80.34 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de OneGas. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.